You'll never have the sacred stone Oh this you crazy mother I found a man Escobar Escobar Yo are colombian o you are de donde You are done Estoy ansioso de veras De llegar pronto a su casa Yo te wei mas estas wei Para sacarme la Voy a venirme en su cara No mames Me salio un bug Me salio de la region Es que como soy de Alemania No puedo andar jugando No puedo jugar mucho en estos servidores No puedo jugar mucho con Meginarcos Y esa madres no Que simios wey se les dice esa madres Hey Hey Escobar 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 Pero es como los perros wey pastor aleman Depende Quiere ser mi amigo Dale dale Ok Pero yo a mis amigos me los cojo eh Yo tambien Wtf 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 Ese carro va en pausa es que pedo Me bajó Me bajó Me bajó Me bajó Ahí vienen los aquí ¿Que hay frota? 2 top guy 2 top guy 2 top what the fuck amigo? no aaaaaaaaaaaa caras a la verga no mames 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 se voy a matar el microfonos retrasado son 4 vayas a donde el vayas a la piera no aqui estoy lleno y se mueren let's go bros no es partado uuuu el ultimo vargaso es partado no mames que le puse el ultimo vargaso no mames we es partado mandame la soli uuuh uuuh come on come on mandame la soli para agregarte aaaah es que no como te encuentro buscamme tu como jumpers jumpers ck asi como esta en mi en el h1 asi bonito simon Vamos güey, de aquí para el mundial